Nos encontramos aquí en el Paseo de los Próceres, unidad especial que se va a encargar de atender situaciones sobrevenidas del Sistema Eléctrico Nacional. Más de 2.500 bomberos y bomberas desplegados a lo largo y ancho del territorio. Estamos entregando 1.060 equipos, más herramientas, palas, rastrillos, bombas de espalda, 97 vehículos entre cisterna y supercisterna. Hemos repotenciado para desplegarlo a lo largo y ancho del territorio. Atender en este periodo seco los incendios forestales, que llevamos este año 327 incendios forestales en las aproximaciones de las líneas de transmisión y hemos combatido con éxito. Tenemos equipos de reacción inmediata con motocicletas, todo el material, los uniformes adquiridos también en nuestro centro textil de Corpolet para garantizar una reacción inmediata ante situaciones sobrevenidas. Por eso es porque estamos muy contentos de hacer este despliegue en nombre del presidente Nicolás Maduro y agradecer a todos los bomberos y bomberas que han enseñado a nuestros trabajadores del Sistema Eléctrico Nacional a atender este tipo de situaciones para tener una reacción inmediata. Estamos seguros que junto a la Fuerza Trabajadora venceremos. Venceremos. Venceremos.